La bienvenida a nuestro compañero Alberto Vázquez en el segmento En Contacto con la Actualidad. Saludo hermanos, que bueno que estén. Saludo Víctor, saludo Nelly, saludo buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes, amigos y televidentes de Contacto Diario. Este es un momento Nelly, donde nosotros y amigos televidentes es una especie como de darle seguimiento, ¿verdad? Continuidad. Yo dije que era una secuencia de entrevistas. Exactamente, pero ya... Orientada a un tema de interés en el cual se ha creado mucha incertidumbre, porque están los niños en la casa y entonces realmente el pan de la enseñanza como está constituido, la gente necesita alimentarse. Se le está impidiendo que lo reciban, ¿verdad? Exactamente. Entonces, precisamente esa es la parte que nos va a tratar Alberto. Desde la óptica legal. El aspecto legal, Alberto, ¿es correcto, es prudente o es legal, verdad, que la ADP llame a los maestros a no asistir a clases o a no impartir docencia? Sí, buenos días, reiterados buenos días. Mira, tú sabes que a propósito del inicio del año escolar, después de las festividades navideñas, el brote del coronavirus con la nueva cepa, la ADP ha llamado a sus maestros a no asistir a las escuelas bajo el alegato de que gran parte de los maestros están también infectados, incluso hablar de números, y entonces se ha creado un conflicto entre la ADP, la Asociación Americana de Profesores, y el Ministerio de Educación. Entonces, desde luego nosotros como ciudadanos necesitamos saber en qué situación está ubicada la ADP frente a la actitud que ha asumido, si es legal, si es justo, si no es justo. Eso son preguntas que... O cuál de los dos son autoridades, uno u otro, o los dos. Exactamente, o los dos. Entonces, quisimos ubicar y orientar a la población en torno a cuál ha sido la actitud y cuál es, qué es lo que legalmente corresponde. Y si ha habido alguna situación anterior que implique un precedente donde la ADP haya llamado a huelga y entonces haya creado un conflicto. Y lo cierto es que tenemos que ubicarnos en qué es lo que ha plantado la ADP. Primero, la ADP no tiene un movimiento belgario. O sea, no es un movimiento belgario. No. La ADP ha llamado a sus profesores a desobedecer, desobedecer la misión de impartir docencia que como empleado público está en la obligación. A desobedecer. Claro que sí. Es que no hay una huelga. Que huelga de paralización es cuando tú, en base a un reclamo... Una reivindicación. Reponer profesores... Aumento de sueldo. Aumento de sueldo, mejoría, tal mejoría. Entonces, tú enfrenta a tu patrón y eso te lo reconoce la Constitución como el derecho a paralización de labores por un reclamo de derechos que tú entiendes tus gremios necesitan. Pero lo que está sucediendo con la ADP no es un llamado a huelga. Los profesores no están dando clase porque están paralizados solicitando, exigiendo una reivindicación. Los profesores están paralizados porque su gremio, la ADP, lo ha respaldado o más bien le ha pedido que no vayan a dar clase. A los que ellos son fieles en un 100% porque siempre dicen en el sector público, en educación, se hace lo que diga la ADP. Y más cuando se trata de dar clase. Alberto, y ese término que usted utiliza, que es la clave, esa desobediencia... Para que diferenciemos una cosa de otra. Sí. Para que diferenciemos una cosa de otra. O sea, la ADP, la ADP no está en un momento de huelga. La ADP ha llamado a sus profesores a desobedecer el cumplimiento de su deber. Y esa desobediencia tiene que tener su impacto legal. La desobediencia, sin lugar a dudas, es contrario a la ley. Porque aún si fuera por una reivindicación y que la ADP estuviera paralizada, si fuera, aún así, aún así, tampoco es legal. Es más, no es ni legal y más aún. Vuelvo atrás, reitero, aún si fuera que la paralización de la docencia por parte de la ADP o la prohibición de que su maestro vaya a las escuelas fuera por el reclamo de una reivindicación, llámese una parálisis convocada por la ADP, aún así, tampoco fuera legal. Y de esto, lo más grande que tenemos es que existe un precedente nacido en Barahona, en donde la ADP mantenía una huelga. Un grupo de personas acudió a un tribunal civil y administrativo para reclamar su derecho a que sus hijos fueran a recibir clases de parte de aquello que le estaba pagando el gobierno. Alberto, y si lo dejáramos hasta ahí, estamos diciendo que la ADP puede ser pasible de que pueda suceder eso que sucedió en Barahona, ¿cierto? Ahora bien, y si ellos, a esta acción, que no es una reivindicación, que no es una huelga, le han estado anestando que las escuelas no están provistas de los materiales de bioseguridad, que no tienen agua. Esa fue la última rueda de prensa. Si le ponen, le anestan eso, no se están curando en salud para evitar esa acción. Mira, lo que pasa es que no le corresponde a ellos denunciar eso. Ellos no tienen la calidad para determinar si las escuelas están altas o no. O sea, si nosotros nos llevamos de eso, ¿cuándo nosotros hemos tenido escuelas 100% en condiciones de recibir docencia? ¿Cuándo? Díganme cuándo. No, yo digo, Alberto, ya anexándole eso a esa actitud que ya han asumido de llamar a los profesores a no dar docencia, a no asistir a la escuela, pudiendo ser pasible de penalización, me refiero, si le anexamos esto, nos estamos curando en salud, porque ya se pudiera convertir entonces en una especie como de exigencia de reivindicaciones que lo pudieran... Pero no la han plantado desde ese punto. Sí, ellos no la han plantado como una exigencia de reivindicaciones. Ellos han querido vender la idea, y así lo han hecho. Los altos contagios de COVID. Que por la situación que está padeciendo la población, por la situación de las escuelas, las mismas escuelas en las que ellos, como ADP, sus maestros han estado dando clases toda la vida, en condiciones mucho peor que la de hoy, son las mismas escuelas. Pero quiero que volvamos al tema de cuáles han sido los precedentes. En aquel caso en que la ADP ha mantenido una convocatoria a huelga, ¿y cuál ha sido la respuesta que le han dado nuestros tribunales? Entonces, usted les comentaba que en Barahona se dio un conflicto donde un grupo de ciudadanos llevó y sentó a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a los tribunales. Y un tribunal allá ordenó el levantamiento de la huelga, el levantamiento de la huelga para que los profesores fueran a impartir clases. ¿Eso era una huelga en ese momento? En ese momento. La ADP recurrió a esa decisión al Tribunal Constitucional. La vía que utilizaron allá en Barahona fue una acción de amparo. Luego la ADP recurrió al Tribunal Constitucional, la más alta instancia, para dirimir ese conflicto. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que el interés superior del niño está por encima del derecho que tiene un profesor a reivindicación. O sea, si ponen un balance, un derecho y otro, ¿verdad? Si ponen un balance, un derecho y otro, se sobrepone el interés de la educación, de la educación por encima del interés que tienen los profesores para exigir reivindicaciones. Dicho sea de paso, ustedes pueden dar clases y exigir sus reivindicaciones. Lo que queremos decir con esto es que ya hay un precedente del Tribunal Constitucional, la instancia jurídico-judicial, o más bien jurídico, más alta que tiene el país y que tiene la estructura del Estado, donde ha prohibido la huelga paralizando la educación. En el caso actual todavía es peor, porque el ADP lo que está es diciendo que su profesor puede ser contaminado. Pero, y los hijos también, los niños que van a recibir clases también pueden ser contaminados. O sea, lo que resulta es que no guarda razón la ADP. Ciertamente, hay que estar claro, Nelly, que también esto es un tema político. Y eso es lo lamentable. Lo lamentable es que tú tomas un gremio dirigido por un opositor, porque quien dirige la ADP corresponde a un partido diferente a quien... Que es imposible que pueda ocultar esa... Es imposible que pueda ocultar. Entonces, aquí lo que hay es una lucha de interés. De fuerza. Una lucha de fuerza. ¿Por qué? Porque, por un lado, tú estás forzando con el PLD sometiéndole personas y entonces el PLD está mostrando su músculo, ¿verdad? En contra de la educación, que es lo grande. El PLD está utilizando su fuerza en contra del pan de la enseñanza. ¿De qué manera, Alberto? Que yo critico. Para darte la oportunidad, Nelly, siento sí que el Ministerio de Educación debe llamar a dialogar. Porque si a aquel no llama a dialogar, pero usted que está ahí como Estado, para que la cosa funcione. Yo vi la declaración donde el Ministro también estaba abierta al diálogo, pero con los niños en las escuelas. Claro. Fue la condición que él puso. No, esa era la pregunta. ¿Dónde Alberto veía el proceso de la debilidad en el proceso de negociación? Tanto por parte del Estado como por parte del ADP. ¿Dónde está? La debilidad. Porque ambos están midiendo fuerza. Ambos están midiendo fuerza. Entonces, teniendo en medio a los hijos de nosotros. Ambos están midiendo fuerza y en medio están los hijos de nosotros y los hijos de ellos también. O sea, por un tema de orgullo, por un tema de que es más fuerte políticamente, tenemos entonces una sociedad que nos está recibiendo clases. Entonces, por eso también tenemos los colegios que de una forma u otra, algunos de ellos también no están dando clases porque ya tienen una situación que se está dando. Pero lo cierto es que desde el gobierno se está vendiendo la idea de que todo va a seguir igual. Ciertamente yo creo que se pueden tomar medidas para tratar el tema de la pandemia, pero prohibir jugar con el pan de la enseñanza, que no es verdad, que no es verdad que aunque se ha dicho que la virtualidad tuvo su éxito, bueno, tuvo su éxito dentro de las calamidades. Pero pregúntenle a los hijos de nosotros, ¿qué aprendieron? El nivel de aprendizaje no es el mismo. El nivel de aprendizaje no es el mismo. No. O sea, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. O sea, ADP, usted está desobedeciendo la ley. Usted está incumpliendo con un mandato sagrado. Sus profesores están cobrando sin dar clases. Claro, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, pero ¿cuándo se le va a poner el costo a él? Sí. Hay un precedente, hay un precedente, y con esto quiero cerrar, hay un precedente constitucional que dice que el interés superior del niño tiene que ser respetado por encima de los intereses de ustedes, maestro. Así es. Y estas acciones, Alberto, Nelly, amigos televidentes, como siempre, la parte más afectada, la parte más vulnerable, que en este caso son los niños. Gracias, Alberto, una vez más por compartir con nosotros, como cada martes, en este segmento en contacto con la actualidad. Puede el ADP llamar a los maestros a no dar clases, el tema que compartió con nosotros en el día de hoy, Alberto Vázquez, que usted puede inmediatamente ir a nuestro canal de YouTube, Víctor Puntiel, y poder verlo de manera íntegra, esta entrevista con Alberto Vázquez, este segmento.